Ten, macalera mocho Ten, 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 ten Macalera mocho Ten, 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 ten Macalera mocho Ten, 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 ten Macalera mocho Yo soy yo, yo soy talo mi vida Y ya no tengo tiempo para mentiras Nada es fácil, conmigo es así Y mañana ya me voy a Brasil El sueño llegar a Brasil es grande Cantando, rapeando me voy de viaje Pensando la gente super alegre Bailando la bandera amarillo y verde Buscando una mami de cuerpo sexy Que se mueva bien rico y me ponga débil Mira que exótica, mueve la tanga Ella no le importa porque baila la samba Tan hermoso paraíso, que bonito yo lo hizo La gente ve feliz porque así como lo quiso La tierra brasileña bría como la estrella Tan bonita la cultura y las nenas son bien bellas Así como de además, sentadas en la playa Bien son junto a la arena ¿Y quién iba a pensar que guanaco siempre Haciendo señalía tanto amor para los brasileños Y nos vamos por el río de Janeiro Yo soy yo, disfrutando mi vida Y ya no tengo tiempo para mentiras Nada es fácil, conmigo es así Y mañana ya me voy a Brasil Que calor más tropical y yo me siento una madre Que no deje de parar, que bonito ría El reflejo en mis ojos y yo muerdo la sandía Con muchas semillas Si me miras en la calle yo te digo buenos días Así como mi hija brasileña Donde todas las muchachas y su propia dueña Te hacen señas Y si a ti te gusta, pues con ella sueña Las palmas de copo como se mueve Mi ritmo sabe a todo lo que todos quieren Con eso muere ¡Eh! Pira la morenita brasileña Está esperando que le des más leña Y le hagas señas Si la llevas a tu casa se convierte en dueña Yo le tenga pena Porque está bien buena Y sus ojos queman Y como veneno venan Yo soy yo Discutando mi vida Y ya no tengo tiempo para mentiras Nada es fácil Conmigo es así Y mañana ya me voy a Brasil ¡Mexican Mami! Afiliado con DJ T. Y el más querido ¡Wanaco! Me gustó una nena mamacita Tomaba Bacari Con sus ojos bien claritos Y su paldita verdecita Con su sexy party Y su piena japecita Y a mí no me importaba Porque su carita estaba bien bonita Enrique la namesita Y recordita Que decía Costa Rica Y la tiene suavecita Y la brocho como un animal Ella le encanta Porque dice que le pongo Una canción de cabal Y jalando de mi mano Ella me lleva a caminar por el mar Imposible olvidar Ese cuerpo tan hermoso Que momía Sexual tan natural La situación bien loca Porque no era normal Me pudo a la arena Y empezamos a jugar Linda y Bella Y ya compartimos las estrellas Y si sale el sol Nos metemos en la cueva ¡Hey! Y si ella dice alto La marro con pan Y la mando pasar a buscarlo Y después de allí Nos vamos para San Pablo Yo soy yo Disfrutando mi vida Y ya no tengo tiempo Para mentiras Nada es fácil Conmigo es así Y mañana ya me voy a Brasil Yo soy yo Disfrutando mi vida Y ya no tengo tiempo Para mentiras Nada es fácil Conmigo es así Y ahora ya estoy en Brasil 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 Y ahora estoy en Brasil Gracias.